Bienvenidos al Perfume del Vino, estamos en el episodio 28, el primer episodio del año 2020 y hemos querido volver a Alma Sorolla. Espero que los cuatro vinos que tenemos hoy, cuatro obras de arte embotellada, pues conquisten su corazón. Bueno y por cierto, los cuatro vinos que tenemos hoy, las obras de arte embotelladas, uno viene de la tierra de Extremadura, estoy encantada, otro viene de la tierra del Ribeiro y los dos últimos vinos que serán tintos vienen de Rioja. Atentos porque el perfume del vino promete mucho hoy, el doctor Ricardo nos va a desvelar el perfume de cada obra de arte embotellada a la luz de los cuadros de Alma Sorolla, Fabiola Lorente Sorolla. ¡Suscríbete al canal! 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 El perfume del vino Por el amor al vino Sobre todo por el amor al arte Del vino Y a esos hacedores A esas manos que hacen que Podamos tomar una copa de vino todos los días Por eso estamos aquí Donde Fabiola también Porque también el arte, las artes plásticas Es una de nuestras pasiones Por si veo que salgan de aquí Este vino les ha enseñado Que sea un poquito Lo que tenemos hoy aquí Fabiola ha hecho este en concreto Inspiradas en el mundo del vino El perfume del vino también es filosofía Debemos de dotarlo de una estructura Al vino Para que pueda ser entendido Intentaremos responder a lo que es arte Y si el vino puede ser considerado como tal Y hablaremos del vino Y del sentido de la vida Del sentido de la vida Había vida interior Hablaremos del vino Como el rescate de dos El rescate de los hermosos Seguirá buscando un vino De la mejor La idea es que todo esto sea muy Porque es un grado de vino Pero novedad Pero novedad Un solo perfil, es lo bueno de las variedades, es lo bueno del vino. Con el objetivo de obtener vientos fuertes. Con el objetivo de obtener vientos fuertes. Donde se genera el culto final y de bajos rendimientos que reflejan el carácter varietal y autóctono del terroir. Es un vino honesto y sin artificios. Crianzas sobre sus lías finas, renovadas con lías finas de la campaña. La celebración de origen más antigua de Galicia, que es el primero. Sobre todo estamos en flores. Fabiola no pinta. Construye con los pinceles espacios donde vivir, respirar y también soñar. Estaba de la vida. Estaba de la vida. Estaba de la vida. Estaba de los pinceles. Por la fernura de la fe. Por la fe, el cien y la fernura. Bueno, en su web. Esta es la misma. Uno es el eucalipto y otro es el agama de una cuando se comen post a raíz. Es el vino una obra de arte. El conceptualizar el vino como obra de arte tiene sus detractores. El vino una obra de arte. 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 El vino una obra de arte.